... ...que disfrutéis mucho en este viaje... ...que hagáis muchas amistades... ...que conozcáis a amigos y amigas... ...aquí en esta ciudad... ...y que os quedéis con muchas ganas de volver... ...cuando volváis a vuestro país... ...de decirle a vuestras familias... ...a vuestros amigos que vuelvan a Cartagena... ...que vuelvan a España... ...y disfruten para visitar esta ciudad también... ...la gente que hay allí en Alemania... ...que seguro que les gustará mucho... ...sobre todo, como digo, por el clima... ...por la gente, por la gastronomía... ...y por todo lo que he hecho... ...que tengáis una feliz estancia. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!